África Sólo sé Que alguna vez te ven en el cielo Allá donde bailan las estrellas Bajo los soles de un pianito flamenco Una oración en la mano Que a mí mi abuela me dio Voy desde el camino A los gitanos y a pedirle en oración Que no se vaya Que no se quede y dormía Que tengo 21 primaveras Y ella me hace falta todavía Y quede mi rodilla en el suelo Y llorando te pedí Que te la lleves, Dios mío Sin ella no puedo vivir África Tu nombre suena y a juicia A luna clara y a luz del día Tú eres la luz que ilumina mi caminar Sólo sé Que alguna vez te ven en el cielo Allá donde bailan las estrellas Bajo los soles de un pianito flamenco La mirada La mirada cómplice de mi hermano Me dice que ella pronto va a marchar La madre que tanto nos ha amado Y en una cunita y hacia el cielo Solo sé Que algún día yo estaré contigo Allá de las estrellas Allá de las estrellas Donde tu niño vive perdido África El nombre suena y a poesía A luna clara y a luz del día Luna Que ilumina mi caminar África 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 Gracias.